Y es que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, fuego, fuego, falla, fuego, falla, fuego, fuego Y es que la calle bota fuego, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, fuego Como Felity prendío, no me apagas ni con extintor Soy la obra que nos hace tu pintor Guitar se retiró, ahora es que lo mate el indoor Vamos pa' los estadios, ya rompimos los indoor Y en ninguno confía, acá arriba hace frío No me ronques con números Maquillaje de Sephora, panty te es un print Tu celular y tu corazón tienen print Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de ser De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Al cliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las 3 Pero yo le pagué Pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare A ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya, yo me quité Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar I don't wanna wait for you to love me new Every other day You got me digging if it's me new Girl, wine is come my way I can't stop my way Girl, you my summer, give me You don't gotta put your cup down Hold on, drink freely And holla at me if you need me Baby, you should enjoy yourself Boy, stuff need no help They say fly girls had more fun I did some wrong But I'm always right Said I know how to shoot And I know how to fight If I tell you once I'm gonna tell you twice I'm really screwy Like a thief in the night Look Oh Want a little bit of And a little bit of Took a little bit of Just a little bit of Just a little bit of Nobody got hit Spin the block again I done been too solid So I'm got to give Rocking real diamonds Before I got the deal Through the grace of God We gotta wait So now we gotta cheer They thought it was rap Kevin, I told them That I got a meal I be on it all night Man, I be on it all day Straight up pimp If you want me You can find me in the I'm on it Time and time again I gotta turn Conmigo hay que lucir la chagueta Tú sí sí A mí me dicen que me a tigre Yo te tengo de mi tigre A fiesta Pa que no se va Tú sí sí Nunca se me va a ocurrir Bad Bunny en una pista Es un juguete en un carril Te sale el sol y no quiero dormir Me ves seguro y yo tiro cien mil Tu cumpleaños tú eres pero yo te quiero abrir Ven que te voy a Todo el mundo que ahora estás conmigo Sacude tanto los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes Dile que no se va a ocurrir Conellar like I'm a tonig Honeykillers on the helmets Legacy's Salenbar Cannon Men had the macho like Randy The chopper go auxin' for granny This nigga pull up your fanny Who could kill Música Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a contar otra buena Música 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 RUN ON FOR A LONG TIME, RUN ON FOR A LONG TIME, RUN ON FOR A LONG TIME, SOON OR LATER GOTTA CUT YOU DOWN, SOON OR LATER GOTTA CUT YOU DOWN. WE SEE THE HYPE OUTSIDE, RIGHT FROM THE HOUSE, TICKETS STRAIGHT FROM OUTSIDE, STRAIGHT TO THE COUCH, WE PUT THE MIC OUTSIDE, EDIT OUT, WE LETTING THE SCIENCE OUTSIDE, WE RUNNING THE SCIENCE. I'M YOUNG BY THE WAY, THE ONE BY THE WAY, I AIN'T TRIPPING, I JUST DO THE SHIT FOR FUN BY THE WAY, THE TRUTH BY THE WAY, THE PROOF BY THE WAY, MISS THE FRONT UP ON ME, KNOW I'M GONNA SHOOT BY THE WAY, I'M IN THE ZONE BY THE WAY, I'M IN THE ZONE BY THE WAY. ARE YOU THE SAME TWO GOING THROUGH THE EMOTIONS, A GUN HOLDING, LONG SHOT GUNS DOWN MY PANTS, LEG LIMPING, KILLER, BUT YOU STILL LIVING, EVEN MY POP'S TOO, HE TAUGHT ME HOW TO SHOOT WHEN I WAS SEVEN, I USED TO BUD SHOTS CRAZY, I COULDN'T EVEN LOOK BECAUSE THE LOUD SOUND USED TO SCARE ME. TOOK MY FIRST BREATH WHERE THE MUDDY RISES, SPILLS INTO THE GULF OF MEXICO, THE SKYLINE'S COLORED BY CHEMICAL PLANTS THAT PUT BREAD ON THE TABLE OF THE WORLD. DAVID RISES, SPILLS INTO THE PARK. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!